Estoy perdido y no la he encontrado Es una chica que me dejó atontado Ni su número me dejó anotado Pero su aroma me dejó todo pegado Estoy perdido y no la he encontrado Es una chica que me dejó atontado Ni su número me dejó anotado Pero su aroma me dejó todo pegado Estoy perdido y no la he encontrado Es una chica que me dejó atontado Ni su número me dejó anotado Pero su aroma me dejó todo pegado Y yo no sé por qué te fuiste de la disco Ahora estoy en mi casa escribiéndote un disco Fui a buscarte otra noche a donde mismo Y ahora concluyo nuestra historia en... Estoy perdido y no la he encontrado Es una chica que me dejó atontado Ni su número me dejó anotado Pero su aroma me dejó todo pegado Estoy perdido y no la he encontrado Es una chica que me dejó atontado Ni su número me dejó anotado Pero su aroma me dejó todo pegado Estoy perdido y no la he encontrado Estoy perdido y no la he encontrado Es una chica que me dejó atontado Ni su número me dejó anotado Pero su aroma me dejó todo pegado Yo no la he encontrado Y yo no la he encontrado ¡Mucho lo hemos aquí!